Estas son las ventajas de tener un Shih Tzu en casa. Nunca te sentirás solo ya que les gusta estar contigo en todas partes. Los Shih Tzu requieren poco ejercicio, solo basta que los lleves a una caminata por el parque y lanzarles la pelota. Esta raza es muy buena para dueños principiantes ya que se acomoda fácilmente a tu familia. Un Shih Tzu saludable puede vivir hasta 18 años brindándote mucho cariño y compañía. La presencia de tu perro conduce a conversaciones positivas y mejora las interacciones con las otras personas. Es la compañía ideal para personas mayores de edad o con discapacidad ya que no miden el amor hacia los demás. Esta raza al soltar poco pelo y poca caspa evita las alergias en su dueño. Son ideales para casa o apartamentos pequeños ya que se acomodan a cualquier espacio. Al tener tan buen temperamento son ideales para familias con niños. Su compañía te puede hacer reducir el colesterol y la hipertensión. Cuéntanos qué ventajas tienes tú al tener a tu Shih Tzu.